Espero que tu chica valga la ira de los Raiders. No te escucho. Kitana ya no está aquí. Así es. Sabíamos que alguien vendría. Moriréis como ella. Round 1. Fight. Y en esta ocasión estamos peleando con uno de mis personajes favoritos que es Kung Lao. Y estamos peleando contra Moob Saider. Que es nada más y nada menos que el anterior Sub-Zero. Y como vieron una parte tan épica es cuando están juntos Liu Kang y Kung Lao que son los discípulos de Raiden. Muy bien. Muy bien. Yo también puedo hacer eso. Mira. Toma. Cuidado. Jaja. Viste. Y también me la hizo él a mí. Yo antes como estaba pequeño confundiría mucho a Kung Lao con Raiden. Como lleva las dos pinitas y... Kung Lao igual. Para que sea por el sombrero. No. No. Un granifero. No. Vamos. No, pero ¿por qué? Continuamos. ¿Te ayudo? Cuatro brazos contra dos no es muy justa. Pero por alador. Ya combatiste contra Liu Kang. Enfréntate a mí. No. ¿Qué? Por acá algo... Bueno, no sé, pero también a Kung Lao le encontré algún parecido con el 70 de Blanco. Creo que lo miraba, no sé, es como que se parecieran. Pero bueno. No. ¿Por qué me voy a agarrar esto? Uy, eso estuvo cerca. Muy bien. ¿Y si alguna vez había que bloquear? ¿Cómo lo salió? Ahí está. ¿Eres lejos? ¡Eres lejos! ¿Quién está en el pecho? Muy bien, como que cerca estuvo de eso. Y otra vez. Brinca la tabluta. En la cara. Abajo. Y arriba. Un poco más. Quédate en el suelo. Dinos dónde está Kitana. El consejo. Donde sin duda será ejecutada. Mientes. Puede que aún viva. Vamos. Pobre Cage. Vencedor, Hermann. Ahí está. Debo liberarla. Espera. Smoke y Johnny Cage han sido derrotados. Y Jackson Briggs y Sonya Blade ya no están en el mundo exterior. Pese a mis dudas sobre si eres el salvador de la Tierra, ¡debes luchar! No soy el que debe ganar. ¡Raeide! ¡Ya no te queda ningún campeón digno! Quizá tú debas vencer. Enfrentarás a Shang Tsung Y a Guan Chi Otra batería encuesta Ningún crío podrá detener a Estalia Aquí tenemos otra batalla injusta Otra batalla doble Un golpe en el botón Pero por qué le pego y como que se le hiciera costillas No, no le hago nada Bien, abajo Se tenía que teletransportar Golpe en el botón No 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 puede ser Vamos, todavía podemos No, no No Enfrenten No Enfrenten Abre Un lugar Next break ¿Dónde vas? ¡Víctorame! ¡Víctorame! ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Tenías algo en la cara! ¡Vamos! 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 Que raro que te hizo la vuelta Agarramos Cuidado Y eso estaba muy cerca Agarramos de nuevo Combo rápido ¿Qué está? ¿Qué está? Nueve, no vamos a ver Cerca Muy bien ¡Vamos! ¡No! 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 Ven, 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 brinca Porque no saltas En una sorpresa se salta Vamos ¡Delete! ¿Qué vas a poder maullar aquí? Vamos Un par de golpes más Muy bien Y seguimos ¿Lo veis? ¡La tierra es linda! ¡No! ¡No! ¡Y arranca la piel de los huesos! Y es cuando todo sale de control Muchacho estúpido ¿Sabes quién soy yo? El asesino de mi amigo Soy Shao Kahn Conquistador de mundos ¡No puedes vencer! ¡Probarás tu zombie! ¡Round 1! ¡Fight! Bueno, ahora vamos a tomar el papel de Liu Kang tras la muerte de nuestro compañero ¡Un lado! ¡Mánote! Shao Kahn La verdad es una muerte Tan cobarde que fue por la espalda Pero vamos a cobrar venganza con nuestro amigo Lo más estresante de pelear con Shao Kahn es que que cuando le pegas no será nada Y un golpe de él baja lo mismo que si yo le diera 100 golpes Muere Te voy a tocar solo desde luego ¡No! ¡No! ¿Es eso el mejor? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Todo loco más? ¡Estamos tan cerca! ¡Una madre! ¡Un combate! ¡Tenías a San Kuo! ¡Round 2! ¡Fight! ¡Prepare a morir! ¡No! ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Prepare a morir! Nos seguimos atacando desde lejos porque solo con que se acerque a nosotros prácticamente ya morimos ¡Vamos! 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 ¡Lejos de la vez tan cerca de la gloria! ¡Ahhh! ¡No! ¡No quiero que sea épico! Muy bien. Continuamos. ¡No! 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 No puede ser. ¡La tierra ha vencido! Los dioses antiguos han hablado. La tierra está a salvo. Y de nuevo Liu Kang gana el torneo. ¡No! Pero el precio de la victoria ha sido casi excesivo. La muerte de Kung Lao es culpa mía. Yo le animé. No deberíamos haber triunfado de esta forma. Tú eras... ...quien debía ganar. Pero para evitar el armagedón debías derrotar a Shao Kahn, no a Shang Tsung. Es imposible. ¡Shao Kahn ha muerto! Pero el futuro no ha cambiado. Pero bueno, será en otro episodio para ver cómo continúa... ...la historia y cómo... ...va a surgir Shao Kahn de nuevo. Mi lina debería... ...gobernar. Ella... ...existe solo gracias a la mujería. Bueno, cualquier comentario me lo pueden hacer abajo en el video. Si les gustan mis videos... ...suscríbanse y realenme un me gusta. Y como pueden ver... ...Shao Kahn va a regresar. Nos vemos... ...en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!